El gas domiciliario ya es una realidad en San Luis de Gaceno, en Boyacá, pues gracias a la gestión de la administración municipal se está realizando la instalación. Afortunadamente en una gestión inicial logramos a través de los recursos de cuota y fomento del Ministerio de Minas conseguir el proyecto de gas domiciliario para San Luis de Gaceno. Entonces en este momento están la mayoría de las calles con excavaciones y obviamente pues esto genera cierta incomodidad en la movilidad en el sector urbano. Pero eso va a ser el cambio de vida, el cambio del bienestar de nuestras comunidades para tener un gas domiciliario, un servicio vital para nuestra comunidad.